y arrancamos un nuevo programa de charlas seneses si es charlas seneses no charlas de motor a pesar de que estén escuchando un ruido increíble que sale de mi computadora que la verdad mi computadora funciona un poco para atrás al igual que lamentablemente juan tenemos que decir que está funcionando un poco para atrás el equipo de sebastián bataglia yo esperaba hoy abrir este programa diciendo bueno después de esta gran victoria con tu raca en la bombonera nos dará nos alcanzará para ganarle a estudiantes y a river dos equipos realmente muy fuertes o por lo menos de los más fuertes que vamos a enfrentar en esta copa de la liga pero la verdad juan se nos ha llenado después del partido de ayer el lugar que no da el sol de preguntas o no como a juan todo bien 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 todavía recuperándome del dolor de testículos que fue el bebé el partido de ayer de boca sí 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 la verdad que fue bastante malo el rendimiento del equipo uno no esperaba tal vez esto frente a huracán en su cancha en la bombonera esperaba un rendimiento mucho mejor pero bueno ya las cosas empezaron medio raras cuando bueno y ya empezaron mal cuando nos enteramos de la lesión del problema que tuvo benedetto por el cual no pudo participar del partido inmediatamente de eso nos enteramos que el suplente la persona que lo iba a reemplazar era orzini no fue vázquez otra cosa que a mí por lo menos me llamó la atención otro tema charlar sí 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 y bueno después bueno el transcurrido del partido ya los primeros minutos se veía de que no iba a ser un partido fácil y bueno claramente no lo terminó siendo fue un partido bastante flojo tal vez el no sé si el peor de la era bataglia porque tendría que hacer memoria pero bueno como también dijo el entrenador de boca en la conferencia de prensa hace mucho que boca no perdía el tema es que bueno de los partidos que venía jugando a este que perdió no hay mucha diferencia de juego eso tal vez lo preocupa claro ese es el tema que quizás no es que bueno boca venía haciendo un violín y de repente oye perdió que raro que boca haya jugado así de casualidad y haya perdido no boca venía amagando con mandarse un partido así hacia algunas fechas la verdad y aparte lo que me sorprendió es que vos ves por ejemplo la mitad de la cancha de boca y yo cuando cuando vi el equipo dije bueno escúchame ramírez oscar romero paul fernández tenemos tres jugadores de juego pero una calidad impresionante y camposano este busca tiene que jugar a uno o dos toques rápido vivo tiene que ser pura dinámica porque básicamente tiene jugadores que hacen muy bien dos cosas que son muy importantes en el fútbol controlar y pasar que es lo más difícil vos ves todo el fútbol argentino y la gran mayoría de jugadores del fútbol argentino controlan mal y la pasan mal básicamente entonces cuando uno vio esa formación de boca dijo bueno este equipo va a tener circulación va a tener juego va a tener fluidez y la verdad que a mí donde lo que más me decepcionó fue justamente eso que boca no encontró el juego no supo salir de desde el fondo no supo salir de o sea cuando huracán lo presionaba no encontraba los caminos para seguir jugando camposano estaba bastante estático vos cuando ves que un equipo te presiona así el 5 tiene que estar loco por buscar línea de pases y yo lo veía demasiado parado a camposano en ese sentido lo mismo paul fernández ahí tuvo que haber sido una solución para los centrales para seguir jugando una vez que llegamos a la mitad de la cancha y que logramos sortear esa presión también el juego de boca demasiado pastoso demasiado lento todas las decisiones muy muy lentas le dábamos pie a huracán para que pueda formar su bloque bajo que lo hizo muy bien huracán también hay que decir que arriba el juega y lo ha hecho muy bien ha formado un bloque bajo bastante sólido que no nos permitió profundizar salvo con algunas que otras pinceladas de Oscar Romero profundizando para el vínculo en el primer tiempo y después cuando entró ceballos cuando desniveló pero la verdad que lo que donde más me decepcionó boca fue básicamente la fluidez que la poca fluidez que tuvo en el juego la poca y la poca sobre todo la poca intensidad que tuvo tanto para presionar en campo rival como para ganar las divididas las divididas la ganó toda su huracán cada vez que cada vez que huracán presionaba boca en la salida y boca tiraba el bochazo huracán estaba muy bien parado para ganar las divididas y en boca ni siquiera había un jugador que las vaya a pelear eso fue quizás lo más preocupante de boca la fiereza a la hora de combatir las pelotas que no son nuestras y cuando la tenemos la poca digamos el poco ritmo de circulación que tuvo el equipo todo muy lento todo muy se lo pensaban 40 veces antes de dar un pase siempre para atrás nunca profundizaban como dijo una vez maradona este criticando a la selección creo que fue por ahí por el principio de los 2000 parecía que por tirar una pared te regalaban un televisor más o menos porque es increíble increíble no sé si vos tuviste la misma sensación que yo por lo menos en estos dos apartados no en la circulación y en la presión y la presión alta creo que es lo más lo más preocupante sí justamente te iba a destacar eso la digamos la falta de presión al momento de marcar creo que es una constante ya con la era de batalla que a la hora de defender no busca incomodar al rival simplemente replegarse atrás y esperar a que cometa un error en esos últimos metros o bueno recuperarlo ahí y salir de contragolpe sí lo ha perdido lo ha perdido si te acordás que los primeros partidos destacamos que lo tenía y bueno esto hacía de que huracán se sienta cómodo que pueda jugar libremente le sacaba ritmo de juego a boca porque obviamente si la pelota la tiene huracán no la tiene boca y entonces eso hacía de que boca no se amigue tanto con la pelota y al momento de tenerla cuando recuperaba pasaba todo esto fuera muy lento era muy cansino predecible también hay que decir que digamos algunos cambios claves digamos no funcionaron este el de benedetto que mencionábamos antes si por si no no tuvo un buen partido también influenciado por el juego el lento y cansino de los mediocampistas sanders reemplazando a fabra por la roja el partido anterior tampoco tuvo un buen partido y bueno la verdad que de esos dos puntos que vos mencionaba tanto la falta de fiereza de para recuperar la pelota y el lento el juego cansino lento al momento de entrar la pelota bueno a partir de ahí el partido se hizo muy difícil y justamente esta derrota y este partido malo llega no sé si decirlo en un buen momento o en el peor momento claro antes de jugar frente a estudiantes y contra arriba y la verdad que con todas estas dudas que nos está dejando el equipo lo único que puede despejarlas del todo son dos muy buenos partidos contra estudiantes y river yo creo que 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 batalla le vienen estas dos pruebas en el claro es como vos decís yo iba a decir en el mejor momento porque quienes yo por ejemplo soy uno de los que confían batalla cree que batalla es un muy buen entrenador no sé si lo va a terminar demostrando en boca no sé si lo va a terminar demostrando en boca a lo mejor lo demuestra en otro equipo pero yo creo que tiene muy buenas cosas como entrenador ojalá se le dé bien estos dos partidos y lo pueda demostrar pero porque hablo de estos dos partidos y hablo directamente de que batalla lo pueda demostrar porque la sensación general y esto es uno de los temas que yo quiero quiero hablar con vos porque por lo menos lo que veo en redes sociales lo que veo en prensa la sensación general es como que batalla hasta tiene que dar una prueba más pronto que tarde y la prueba es sobre todo river sobre todo river este porque porque estudiantes puedes perder contra estudiantes y sería peor tenés un súper ultimátum contra river pero ya de por sí yo creo que una derrota en el en el monumental podría castigar bastante al entrenador que viene siendo demasiado cuestionado no me gusta que se llegue así no me gusta que le llegue con con esta aura me parece que batalla no se merece esto por todo lo que es por todo lo que es en boca y por qué además es un buen entrenador a él me gusta bastante batalla por lamentablemente creo que tampoco podemos este nada taparnos los ojos y decir no vemos hacemos la nuestra porque la verdad que la sensación general es que batalla está cuestionado y la sensación general es que batalla llega bastante jugado a estas dos pruebas importantes contra contra estudiantes y con river no sé si te deja la misma sensación juan todo lo que va leyendo todo lo que lo que va viendo de la gente de boca por lo menos este a mí no me gusta decir que el entrenador está siendo cuestionado sobre todo por su entrenador que apoye y apoyo pero yo creo que es la realidad el problema con batalla y ha pasado por ejemplo también con la arena y bueno alguno tendrá más memoria y con otros entrenadores que ha tenido boca es que bueno está bien llega con mucha espalda con mucho apoyo del hincha por lo que ha ocurrido con un jugador batalla es el jugador con más títulos en la historia de boca el tema que claro bueno los partidos van corriendo los resultados se van dando y bueno ya la gente se va olvidando un poquito de lo que hiciste como jugador a ver no es que se olvida pero claramente te empiezan a jugar porque sos el entrenador de boca y creo que va a estar más allá de que yo también coincido que es un buen entrenador todavía no ha tenido un resultado de un entrenador de equipo grande de boca no ha ganado un clásico importante bueno los partidos con river si es cierto los a los ha llevado adelante los ha eliminado a river acordate ahora de juan que siempre pifias en esa batalla no no eliminó a river fue ruso fue ruso otra vez otra vez y fue ruso el que eliminó a river lo que pasa que justo fue una semana antes o dos semanas antes de que de que lo sustituyan bueno bueno entonces ni siquiera tiene eso bueno me parece que si consigue estos resultados frente a estudiantes y river bueno ahí empezaría un poquito a cambiar la cara pero es cierto tiene estos dos partidos son bastante importantes no solamente para batallas sino para el futuro de este frente del campeonato hoy por hoy boca no tiene asegurada su clasificación a la siguiente fase y bueno encima del medio está river que siempre como que marca siempre pasado y futuro del de boca river siempre los super clásicos marcan un poco la tendencia en el resto de la temporada si yo igual en eso no no es que no estoy no estoy de acuerdo obviamente por supuesto que el super clásico es muy importante pero hay mucha gente que centra mucho todo en en river no claro boca está mal porque river está muy bien y un poquito es así un poquito es así pero también en realidad yo creo que el gran problema de boca y donde tiene que centrarse es en el juego lo que le molesta al hincha de boca básicamente es que fin de semana tras fin de semana cuando va a ver a su equipo a la cancha o cuando prende el televisor para verlo lo que no tenemos la posibilidad de ir en mi caso porque estoy lejos básicamente lo que quiere hacer es ver a su equipo jugar bien al fútbol ser superior al rival ganar por supuesto pero quiere ver un fútbol bueno quiere que el equipo muestre algo cierta identidad futbolística y eso busca hace mucho tiempo que no lo viene teniendo hace mucho tiempo no lo viene teniendo y yo creo que es ahora mismo donde tiene que centrarse toda la energía busca no viene jugando bien o no viene teniendo una identidad futbolística no porque river esté jugando muy bien sino porque la búsqueda que hace boca no está direccionada hacia tener un estilo concreto y eso está pasando hace hace muchos años la verdad hace muchos años y hace mucho tiempo yo creo que es la gran frustración del hincha no solamente no perder contra river o que river esté muy bien o perder un súper clásico sino ir a la cancha fin de semana tras fin de semana sin la ilusión de poder ver buen fútbol creo que creo que ahí está el gran problema de la gran mayoría de los hinchas de boca por supuesto los colores la fiesta juega boca genial no pero loco por lo menos ofrecemos algo de juego aparte tenés material para hacerlo yo creo que ahí está 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 básicamente la la crítica principal a batalla todos los todos la gente que yo veo opinando de esto y bueno jugamos a nada no tenemos identidad mucho a quién juega batalla cuál es el estilo de batalla las críticas yo creo que en este caso más que más que centradas en no ganó un clásico no le gana river no le gana nadie más que más que a eso yo creo que las críticas están centradas justamente al fútbol de boca y sobre todo el fútbol que tiene boca con estos jugadores que se supone que debería dar un poquito más acá juan estoy repasando las palabras de batalla no sé tuviste la oportunidad de escucharlo en conferencia de prensa batalla dice hace mucho que boca no perdía no escuché en ningún lado que digan que hace mucho de boca no perdía los muchachos hicieron un gran esfuerzo estamos convencidos de que podemos y tenemos que dar más confiamos plenamente en ellos hay que seguir enfocados y volver a trabajar en el próximo entrenamiento eso último medio digamos declaración de cassette pero básicamente se queja de que nadie rescate lo bueno y después tiró viste acá son todas críticas es así cuando fue una buena pregunta y después se hace 12 partidos que el equipo no perdía como cuando el entrenador empieza a tirar como auto elogiarse como que ya está medio como que él como que el agua lo está medio tapando y eso es lo que no me gustó de las palabras de batalla de batalla ayer la verdad sí bueno ha tenido una una semana unos días bastante convulsionados por todo este tema de al medio de al medio de la regla sí creo que está hablando un poco también de ese tema en sus palabras sí porque bueno a ver hasta este partido obviamente creo que nadie criticaba en demasiado ocasión obviamente se le pedía cosas se le exigía un mejor juego pero tampoco era que lo está matando por lo menos lo en las cosas que escucho no lo sentía discutido a batalla hasta este partido yo creo va a empezar a ser discutido justamente con estos dos partidos con estudiantes y con river para ver si realmente puede demostrar un mejor nivel de juego porque bueno el campeonato pasado donde se obtuvo la copa argentina no no era un plantel 100% batalla había muchos pibes y además también se agarraban de que bueno no fue un gran marcado de pases porque no habían traído ninguna estrella hoy es como que todas esas excusas no las tiene batalla hay un gran marcado de pases tiene un gran plantel tiene los jugadores digamos que él quiso y además de grandes grandes figuras en algunos puestos de buena y ya el peso recae mucho más en batalla y bueno me parece que es una prueba de fuego esta de estudiantes de river por supuesto esperando lo esperamos lo mejor para estos dos partidos a pesar de que las señales sean sean realmente bastante negativas creo que de acá siempre hemos apoyado a batalla y es verdad que lo hemos apoyado quizás un poquito por demás y todavía lo seguimos apoyando yo sigo diciendo aunque pierda estos dos partidos se tenga que ir de boca yo sigo diciendo en algún momento va a demostrar que es un buen entrenador y que tiene buenas cosas ojalá lo pueda demostrar acá sino lo que hizo con los chicos por lo menos lo que hemos visto a ver yo no he visto los partidos de reserva pero no ha salido campeón eso lo sabemos hemos visto los partidos que justamente él dirigió con los chicos en aquel momento que no es fácil no es que no creo que sea fácil que de un día para el otro a todos los chicos y a batalla le diga la primera de boca y bueno dio un buen papel es cierto no no van a ninguno de los partidos pero en las situaciones que se dieron digamos como busca tuvo que salir a jugar esos partidos un buen rendimiento si hermanos ilustramos un montón exactamente aparte sabe lo que hizo en esos dos partidos mostró que su equipo tenía una identidad que es justamente lo que lo que se le está pidiendo ahora entonces bueno ojalá que pueda que pueda superar está esta prueba que se le viene y bueno cambiar obviamente radicalmente la cara de lo que fueron fue el partido el partido contra contra huracán acá juan estoy viendo algunas declaraciones de batalla sobre benedetto que básicamente lo que dice es que no jugó por el fallecimiento de su abuela pero bueno es un poquito contradictorio también el hecho de que de que no jugó por el fallecimiento de su abuela pero al mismo tiempo se dice que tiene que tiene un problema muscular muchos medios este tiraron así como que bueno digamos lo que se está intentando hacer es ocultar la verdadera lesión de benedetto porque benedetto está desgarrado y no va a jugar contra river y se quiere ocultar esa carta hasta el último momento yo no creo yo no creo que se vaya a usar el fallecimiento de un familiar para ocultar esto sinceramente o sea a mí tengo que respetar la información que tiene que tiene la gente pero no creo que vaya por ese lado en cualquier caso las las informaciones indican que benedetto tendría una lesión muscular seria y que sería duda para el partido contra river yo creo que esto ya sería una gran cagada porque el equipo verdad que no que juega muy mal pero es verdad que algunas individualidades te solucionan muchas cosas y fabra y fabra y benedetto no quiero decir que el equipo perdió porque no tenía fabra benedetto perdió porque jugó mal por todo esto que explicamos en los primeros diez minutos de de podcast pero a ver hubiesen ayudado bastante contar con fabra y benedetto para este parte partido la verdad sí 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 por supuesto por supuesto y qué sé yo me parece a la familia de benedetto confirmó la muerte de la abuela de benedetto a ver yo no mucho no le puedo creer a batalla porque benedetto lo mostró la televisión estaba ahí en la cancha así si no jugás por la muerte de un familiar bueno no es raro que vayas a la cancha del partido quedate con tu familia que se supone que por eso no jugaste a menos que esté muy destruido anímicamente como para jugar bueno y te comprendo porque bueno no conozco la relación que tenía con su abuela ahora el tema de que salga una lesión de la nada de los medios y es raro también y sería mucho más raro porque ocultar las encima tenés un partido en el medio que es estudiante y si bien esto no juega ese partido frente estudiante que vas a decir que se le murió el tío no tiene sentido y la verdad sí yo creo que todo apunta a que a que ese partido no lo jugaría y lo cuidarían para para el superclásico bueno veremos veremos cómo avanza todo esto esto de momento este es lo que tenemos que decir de la actualidad del fútbol de boca y de lo que se viene y por supuesto de cómo de cómo está el entrenador que lamentablemente está siendo demasiado cuestionado de esta forma cerramos el primer bloque de charlas ceneises